13 HÁBITOS DE LAS PERSONAS RICAS QUE DEBERÍAS COPIAR PARA SER FINANCIERAMENTE LIBRE ¿Te has preguntado alguna vez qué hacen las personas ricas de manera diferente para alcanzar la libertad financiera? Hace poco, descubrí los hábitos que transformaron la vida de una persona común y corriente en un éxito financiero increíble. Hoy, te voy a revelar los 13 hábitos de las personas ricas que deberías copiar para ser financieramente libre. ¿Sabes qué te impide alcanzar la libertad financiera? La mayoría de nosotros estamos tan atados a nuestros trabajos, nuestras relaciones y nuestras rutinas diarias que no tenemos tiempo suficiente para pensar en nuestro futuro y planificarlo. Sin embargo, si realmente quieres alcanzar la libertad financiera, debes hacer un esfuerzo. Ten en cuenta que la independencia financiera solo se consigue cuando se tiene la libertad de hacer lo que se quiere y vivir como se quiere sin preocuparse por el dinero. Hay muchas maneras de lograr la libertad financiera. Pero también hace falta mucha disciplina y autocontrol. No obstante, eso no significa que no puedas empezar ahora, pues solo se necesitan unos cuantos hábitos que te apoyen en la dirección correcta. Así que aquí tienes 15 sencillos hábitos que pueden hacerte financieramente libre. Antes de empezar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa el icono de la campana para que te avisen de futuras actualizaciones. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. 1. Se levantan temprano para empezar el día con ventaja. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los ricos se levantan temprano? Pues muchos de ellos lo hacen porque quieren empezar el día con ventaja. No es porque intenten ser madrugadores, sino porque quieren ser los primeros. La verdad es que cuando te levantas temprano, tienes más tiempo para planificar tu día y trabajar en tus objetivos, lo que te da una ventaja sobre la competencia. Aunque puede ser difícil levantarse temprano, sobre todo para los que no están acostumbrados, verás que una vez que lo hagas, podrás hacer muchas más cosas antes que los demás. Recuerda, no basta con despertarse temprano. Hay que aprovechar al máximo el tiempo que se pasa despierto. 2. Son frugales e inteligentes con su dinero. La gente suele pensar que la frugalidad es sinónimo de pobreza o tacañería, pero esto no podría estar más lejos de la realidad. La frugalidad consiste en ser inteligente con el dinero y aprovechar al máximo lo que se tiene. Hay dos razones principales por las que ser frugal es un rasgo importante que cualquiera puede cultivar. La primera es que gastar menos dinero libera más efectivo para inversiones, como ahorrar para la jubilación o invertir en una oportunidad de negocio. La segunda razón es que ser frugal conduce a la seguridad financiera. Por ejemplo, si constantemente estás gastando dinero que no tienes, terminarás endeudado y estresado. Sin embargo, si eres frugal, serás capaz de ahorrar tu dinero y no tendrás que preocuparte por este tipo de estrés. 3. Les encanta leer. Todos hemos oído el dicho lee un libro cada día y nunca te aburrirás. Esto es porque los libros pueden enseñarnos lecciones que otras formas de aprendizaje no pueden. La verdad es que la lectura nos ayuda a entender mejor la naturaleza humana, como piensan los demás e incluso como afrontar el fracaso. Por eso los ricos leen, quieren entender la naturaleza humana para no repetir errores similares. Es decir, quieren aprender de la experiencia ajena para no acabar cayendo en el mismo tipo de trampas una y otra vez. Por último, leen porque la lectura les expone a diferentes perspectivas e ideas que pueden utilizar más adelante en la vida como puntos de referencia o para resolver problemas a los que podrían enfrentarse en el futuro. 4. Reconocen la importancia de la disciplina. La disciplina es algo complicado, ya que es fácil ceder a las tentaciones, especialmente cuando sientes que nadie te respalda o que el mundo entero está en tu contra. Sí, no siempre es fácil practicar la disciplina, pero es muy importante si quieres tener éxito en algo en la vida. Por ejemplo, si no tienes la disciplina de controlar pensamientos negativos, no importa cuántas cosas positivas sucedan a tu alrededor, no serás capaz de ver más allá de ellos y esto te impedirá tener éxito en cualquier cosa. Ahora bien, es cierto que esto puede representar un gran reto, pero si quieres tener éxito, debes tener la disciplina de gestionar tu tiempo y tu energía adecuadamente para poder lograr tus objetivos en el tiempo limitado que tienes disponible cada día. 5. Tienen múltiples flujos de ingresos. La idea de hacerse millonario es muy popular desde hace tiempo, pero ¿sabes cuál debe ser el hábito más importante si quieres alcanzar la libertad financiera? Tener varios flujos de ingresos. Tener varios flujos de ingresos te ayudará a acercarte mucho más a tu objetivo que si solo te centraras en una sola fuente. Es por ello que alcanzar la libertad financiera significa tener un flujo de efectivo de múltiples fuentes de ingresos. Uno de los hábitos más importantes en los que centrarse es trabajar para poder generar distintas fuentes de ingresos. Esto es importante para poder gestionar mejor tu dinero, porque en el caso de que algo vaya mal con uno de tus flujos, seguirás teniendo otras fuentes de ingresos. Así que si quieres ser más estable y seguro económicamente, deberías considerar la posibilidad de crear un flujo de ingresos complementario, es decir, encontrar alguna otra fuente que pueda generar dinero de forma paralela sin quitarte demasiado tiempo de tu rutina diaria. Para ello, puedes pensar en empezar un negocio paralelo. Esto puede ser algo tan sencillo como cortar el césped o sacar a pasear perros. Así como también puede ser algo más complicado como montar tu propio negocio o invertir en bolsa. Lo ideal es que las fuentes adicionales de ingresos que obtengas provengan de ingresos pasivos, dado que tu tiempo es limitado y no vas a poder construir muchas fuentes de ingresos si estas requieren de tu presencia activa. Sin embargo, lo más importante es que no permitas que el miedo te impida seguir adelante con una idea que realmente podría funcionar para bien. Establecer objetivos es crucial para alcanzar el nivel de éxito deseado. Estos objetivos pueden ser cualquier cosa, desde salir de deudas, ahorrar más dinero o comprar una casa. Establecer objetivos es el primer paso que debes tomar para alcanzar tus sueños. Cuando se trata de ganar dinero, establecer objetivos te ayudará a crear un plan que te permitirá alcanzar tus metas financieras con menos estrés y más confianza. Por ejemplo, si uno de tus objetivos es alcanzar la libertad financiera, deberás concretarlo, ya que la libertad financiera es un deseo general que suele ser una meta demasiado vaga. Para establecer un objetivo claro y definido, es importante definir qué significa para ti la libertad financiera. ¿Es la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo? ¿Es poder permitirte una casa de vacaciones? Define lo que es para ti la libertad financiera y asegúrate de que tus objetivos, valores y prioridades se ajustan a esa definición. No establecer objetivos te llevará a una vida de pobreza, ya que sin objetivos no tienes dirección y no puedes alcanzar todo tu potencial. Establecer objetivos y trabajar para conseguirlos te permitirá tener nuevas oportunidades y un mayor éxito. 7. Aplazan la gratificación instantánea. Los estudios han demostrado que las personas con más éxito en la vida, incluso en sus finanzas, son las que pueden retrasar la gratificación. El retraso de la gratificación es un tipo de autocontrol, es la capacidad de resistir un impulso o una tentación hasta un momento posterior. La idea que subyace a la gratificación retardada es que se puede ganar más dinero si se espera y compra algo en el momento adecuado en lugar de comprar las cosas cuando se quieren. Debemos aprender a ser pacientes y resistir la tentación de comprar algo que queremos de inmediato, ya que esto nos permitirá ahorrar nuestro sueldo, comprar cosas que realmente necesitamos e invertir nuestro dinero de manera inteligente. Por ende, retrasar la gratificación es un hábito importante que puede ayudarte a mejorar tu situación financiera. Requiere autodisciplina y autocontrol, pero puede resultar muy gratificante a largo plazo. 8. Se mantienen saludables. Numerosos estudios han demostrado que un estilo de vida saludable no solo te hará sentirte mejor en el día a día, sino que también te hará tener más éxito. La conexión entre el dinero y la salud es compleja. Todos sabemos que debemos comer bien, hacer ejercicio y mantener un estilo de vida saludable para estar mejor a largo plazo, pero ¿qué tiene que ver esto con alcanzar la libertad financiera? Bueno, muchos estudios demuestran que quienes tienen un estilo de vida saludable tienen más oportunidades de conseguir trabajos mejor pagados, salarios más altos y ascensos. Además, hay pruebas de que quienes están más sanos también tienden a tener una mayor autoestima, así como relaciones más fuertes con sus seres queridos. Es por ello que la relación entre la salud y la riqueza va en ambos sentidos. Es decir, no es solo unilateral, ya que al mejorar la salud de una persona, ésta verá mejorada su situación financiera. Pero también es cierto lo contrario. Alguien con un mal nivel de salud tendrá muy difícil mejorar su riqueza. 9. Establecen reglas propias. Si quieres tener dinero, tienes que crear tus propias reglas. Todos empezamos en este mundo con las mismas 24 horas, pero algunos acaban con más dinero que otros. ¿Por qué? Porque hacen sus propias reglas. Ya no basta seguir la misma rutina y vivir de cheque en cheque como la mayoría de la gente. Tienes que hacer algo diferente, y eso significa crear tus propias reglas en torno al dinero y los hábitos. La buena noticia es que no hace falta mucho esfuerzo ni dinero para empezar a hacerlo. Para ello, hay que dejar de buscar la salida rápida y empezar a seguir nuestras propias reglas para alcanzar el éxito. Reglas como gastar menos de lo que se gana, ahorrar lo que se pueda, asumir riesgos de forma inteligente e invertir en uno mismo. Así que en lugar de seguir las reglas de otros, ponte tus propias reglas. 10. Nunca dejan de brindar valor. Las personas ricas no son solo millonarias porque tengan todo el dinero del mundo, sino que tienen todo el dinero del mundo porque continuamente ofrecen algo de valor a otras personas, ya sea su tiempo, habilidades, talentos o conocimientos. Tomemos el ejemplo de Steve Jobs, quien nació en una familia de medios modestos, pero se convirtió en una de las personas más ricas del mundo creando productos y servicios innovadores. Incluso después de convertirse en multimillonario, Jobs nunca perdió de vista lo que era importante para él y siguió innovando y aportando valor a sus clientes. Lo cierto es que cuando proporcionas valor, la gente está dispuesta a pagar por ello. De hecho, a menudo están dispuestos a pagar más que el coste del producto o servicio. Por eso los ricos se hacen más ricos, porque aportan tanto valor que la gente está dispuesta a pagar más de lo que les cuesta. 11. Practican la gratitud. Los ricos no solo son ricos económicamente, también emocionalmente, y eso es gracias a un rasgo que muchos de ellos comparten, la gratitud. La gratitud no consiste solo en dar las gracias por las cosas que tienes, sino también por todas las que aún no tienes. Incluso si ya tienes muchas cosas buenas en tu vida, una actitud de gratitud puede ayudar a traer aún más felicidad y enriquecimiento a tu vida. Por eso los ricos son tan agradecidos, porque les hace felices. Se ha demostrado que la felicidad es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu seguridad financiera futura. De hecho, se ha comprobado que invertir dinero en experiencias de crecimiento personal, como el voluntariado o los viajes, es una de las mejores formas de aumentar la riqueza con el tiempo. Esto se debe a que una visión positiva de la vida conduce a un aumento de los niveles de inteligencia emocional y de la confianza en uno mismo, lo que se traduce en mejores oportunidades y mayores ingresos en el futuro. 12. Automatizan sus inversiones. Todos pensamos en invertir, pero no todos tenemos tiempo para sentarnos a observar el mercado. Por eso, automatizar tus inversiones es la mejor manera de hacerlo, porque ahorra tiempo y esfuerzo. Además, también te ayudará a mantenerte en el camino hacia una mejor estabilidad financiera. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo automatizar mis inversiones? Existen servicios de inversión automatizada como Acorns o Bealtfront que son muy útiles porque pueden ayudarte a gestionar tus inversiones de forma sistemática y organizada. Es decir, te permiten gestionar tu dinero a distancia sin moverte de tu escritorio o de tu casa. En otras palabras, puedes hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Básicamente, los servicios de inversión automatizada son fáciles y cómodos de usar, ya que cuentan con todas las herramientas necesarias para que la inversión sea más fácil y eficaz. Lo mejor de la inversión automatizada es que ahorra tiempo, lo que significa que puedes hacer más con menos esfuerzo. Asimismo, esto te permite centrarte más en otras cosas, como pasar más tiempo con la familia y los amigos o salir a realizar actividades divertidas como ir de compras o comer en restaurantes. Es importante que automatices tus inversiones porque así podrás ganar más dinero sin tener que trabajar mucho más de lo habitual. La negociación es una habilidad que hay que desarrollar como adulto. Sin embargo, si no se te da bien negociar, sería conveniente que recibieras algunos consejos de alguien a quien se le dé bien. Es importante aprender esto porque unas buenas habilidades de negociación te ayudarán a conseguir el mejor precio por algo que quieras comprar. Además, también te ayudarán a conseguir un mejor salario por tu trabajo e incluso te ayudarán a la hora de comprar entradas para eventos o conciertos. Ahora quizá te estés preguntando, ¿y cómo puedo mejorar mi habilidad de negociación? Hay muchos sitios web que ofrecen consejos para ser mejor en la negociación de tu salario y otras cosas que van, por ejemplo, desde cómo negociar con los vendedores de autos hasta cómo negociar con un cliente. Además, hoy en día existen muchos libros sobre negociación en el mercado. Por ejemplo, el libro Nunca Dividas la Diferencia, negociar como si la vida dependiera de ello de Cressbus es una buena lectura, especialmente para los que acaban de empezar su carrera, dado que incluye muchos consejos prácticos para los que se inician en la negociación. Tanto si buscas un nuevo empleo como si intentas conseguir un aumento de salario en tu trabajo, negocia siempre que puedas, pues esto te ayudará a conseguir lo que quieres en la vida en general. Y por cierto, no tienes que ser insistente ni agresivo, simplemente es educado y respetuoso. Gracias. Gracias.